Manteniendo el compromiso que nuestra institución tiene con la sociedad, la PDI, en conjunto con el Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, lanzaron la campaña Ayúdanos a Prevenir el Femicidio. Es por eso tan relevante que este comercial, como los otros que se han realizado, inciden en la denuncia, no solamente por parte de la víctima, sino por parte de terceros. La denuncia es anónima y puede salvar una vida. El spot será difundido por las distintas redes sociales que tiene la PDI, como es Facebook, Twitter, YouTube y por la página institucional. Este año, además, será emitido el video por las pantallas de Metro, el que podrá ser visto por más de 2 millones de personas que ocupan este medio de transporte. Nosotros podemos evitar este tipo de hecho, es un tipo de hecho que es absolutamente evitable. Por eso con esto queremos apelar a las conciencias de la gente, del vecino, del amigo, del familiar, con el objeto de que ellos denuncien este tipo de cosas. El denunciar no le implica ningún inconveniente, solamente es un llamado telefónico a cualquiera de los niveles de emergencia y así podemos evitar efectivamente la muerte de una mujer, que es a donde apunta este spot. La finalidad de este video es poder crear conciencia ante la sociedad, pero orientado al vecino, al amigo, amiga, familiares o conocidos, que no teman en denunciar este tipo de hechos. El llamado nuestro es a la comunidad a participar. Hay mucha gente que está al tanto que su vecino, su familiar, está sufriendo este tipo de delito y no lo denuncia por temor, no sé cuál es el motivo, pero este spot está llamando a la comunidad a integrarse, a denunciar estos hechos. Todos los femicidios tienen una historia anterior de violencia intrafamiliar. Durante los últimos cinco años, la PDI ha investigado más de 180 casos a nivel nacional, los cuales con la ayuda de la ciudadanía podrían ser evitados, con solo realizar un llamado anónimo, el cual puede salvar la vida de una mujer en nuestro país. ¡Gracias!